Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde la ciudad de Vigo, en la provincia de Pontevedra, en la comunidad autónoma de Galicia. Acompañadme en esta aventura, vamos para allá. Estamos en la plaza Puerta del Sol, de aquí, de Vigo, donde nos encontramos la escultura del sireno, que está ahí arriba, que es un hombre pez. Y que coincide con la Navidad, estamos a final de año y está montada la decoración navideña aquí en Vigo, por eso vemos ese gigante árbol ahí al lado del sireno y aquí a Papa Noel con los renos accidentados. Uno de los motivos por los cuales está recibiendo Vigo más turismo, sobre todo en diciembre, es por la Navidad, por la iluminación de la Navidad. En los tres últimos años va a más, se gastan casi un millón de euros en la iluminación navideña, con más de 10 millones de luces, LED, y es algo espectacular y digno de ver. Daros cuenta la repercusión que ha tenido la iluminación de Vigo en el mundo, que Disney se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para promocionar la película, la segunda parte de la película Frozen. Estamos en pleno casco histórico de Vigo. Una de las peculiaridades que tiene Vigo. Vigo es la de tener un dinosaurio en vegetal o de vegetal, lo que llaman el dino. Muy famoso aquí, en Vigo, el dinosaurio, el dino. O los dinosaurios. En este caso serían los dinosaurios. Que nos los encontramos aquí, en la Plaza Puerta del Sol, cerca del Sireno, que le tenemos allí. Y al lado de la Plaza Princesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Plaza de la Constitución donde se encuentra el Antiguo Concello Antiguo Concello Edificio con fachada a las plazas de la Constitución y Princesa Ocupa el solar de una casa consistorial más antigua de hace 1851 Las obras comenzaron a finales de 1860 Es una preciosa plaza esta de la Constitución Como veréis está lloviendo, pero bueno Se puede soportar Ahí tenéis el Antiguo Ayuntamiento Una preciosa fachada Gracias Vamos callejeando por el precioso casco antiguo O casco histórico de aquí de vida Qué bonito Aquí vemos un edificio precioso Y vemos que dice Casa Torre de Pazos Figueroa Dice uno de los ejemplos más antiguos de la arquitectura Que se conserva en la ciudad de Vigo También es conocida como Casa Torre de Zeta Y Arines Desde 1946 está considerado monumento histórico-artístico Y actualmente alberga un instituto de enseñanza Amigos, estamos ante la colegiota de Santa María Aquí en Vigo De estilo neoclásico Y barroco Amigos, estamos ante la colegiota de Santa María 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 Amigos, el puerto de Vigo está considerado como el más importante de Galicia y uno de los más importantes de Europa El puerto de Santa Cina y el puerto de Cina que se vea en la versión actual el puerto de Vigo Locada de Vigo Escúbre el puerto de Vigo El puerto de Vigo El puerto de Vigo El puerto de Vigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde dice, en esta casa vivió el escritor y académico Gonzalo Torrente Ballester. Y en homenaje del Ayuntamiento del Consejo de Vigo, pues le han puesto aquí una placa. Aquí vemos un monumento en homenaje al trabajo. En este caso, al trabajo de los pescadores, puesto que vemos que están arrastrando una red. Nos lo encontramos en pleno centro de Vigo. ¡Gracias! Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. ¡Hasta pronto, amigos!